¡Suscríbete! Y Chendo, mira su chuleta y ve que el nombre es Caballero Martínez, Raúl. Raúl, repite Sergio, que enseguida es full town. ¡Venga, hombre! ¡Venga, por Dios! ¡Vaya entrada, Raúl! Y, Raúl, por Dios, que tú lo sabes bien. En la segunda parte, ataque al Atleti. Tras un disparo de Carrasco, Kiko Casilla dice, madre mía, la he visto dentro. La he visto dentro. Por cierto, Casilla, gran portero, pero le pasan unos chicles. Y ni los cuele. Sergio comenta que buenísima, o cuidado, cuidado, y grande, pero sobre todo pase largo. A la espalda, la espalda de Filipe. Y a la espalda de la defensa llega el penalti. ¡Vamos, carajo! Y también, tarjeta, Raúl. Y a Carvajal, detrás de Filipe. Rafita, busca el balón largo a la espalda de Filipe Luis. Balón a la espalda, que siempre está solo. Antes del penalti, pequeño problema con la barra. ¡Arregla! Y de ahí en adelante, Sergio y compañía, solo van a disfrutar. Primero choca con Susu, después con Lucas Vázquez. Y saludo para Disco y Cristiano, porque se han salido, y porque según ellos, alguien habló demasiado. Rizal de Ronaldo, que asegura que es penalti. Al acabar, solo un asunto pendiente, que alguien se haga con el balón del hat-trick. Y ahí reaparece Cointrao, para decirle a Cristiano que se vaya tranquilo y a Chendo que coja el balón. Y rematar la historia del derbi en el banquillo del Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!